Producto de la materialización del proyecto de mejoramiento de la Villa Olímpica en Osorno, este recinto deportivo permanecerá cerrado mientras se realicen las obras. Así lo señaló el jefe del Departamento de Deportes del municipio, Miguel Arredondo, quien señaló que se realizarán obras en distintas etapas y en las diversas infraestructuras, trabajos que estarán listos a principios del mes de marzo del año 2012. El cual incluye diversas etapas y diversas infraestructuras, el albergue deportivo, el gimnasio monumental, el acceso principal, los camarines del fútbol y las multicanchas que están en el sector de abajo. Esta obra contempla una duración de 120 días, por lo tanto en el mes de febrero, inicios de marzo, ya estaríamos con las instalaciones reparadas, no olvidemos que hay un mejoramiento en las obras nuevas y ya tendríamos habilitado, como te digo, en el mes de marzo las instalaciones para que los deportistas puedan volver a practicar en ese recinto. Sin embargo, este hecho generó preocupación en los deportistas locales quienes se preparan para distintas competencias y ocupan diariamente la pista para desarrollar las disciplinas del atletismo y por ello, señaló Miguel Arredondo, esta permanecerá abierta. Lo único que continúa durante estos meses es el atletismo, porque sabemos que los atletas se preparan todo el año para los Juegos de la Eurocanía, todos los años o todo el año para los nacionales federados, por lo tanto necesitan de esta pista, no tienen dónde entrenar en lugares cercanos, así que se habilitó un acceso peatonal, que el ingreso se hace por la Universidad de San Sebastián, pasan ahí el portón, los toma un guardia y los hace ingresar a la pista de atletismo, que es la única zona de la villa que no se toca. Así que los atletas entrenan todos los días, de lunes a viernes, de las 17 a las 20 horas y sábados, de las 11 a las 13 horas, con resguardo de nuestro guardia de seguridad, con un administrador y con todas las facilidades que también nos ha dado la Asociación de Atletismo y la Universidad de San Sebastián. Otra de las actividades tradicionales que podría modificarse en cuanto al lugar, pero no en fecha, son las tradicionales Olimpiadas Rurales, que se realizan en el mes de febrero en la Bío Olímpica, las que cambiarían de lugar. Yo creo que vamos a modificar el lugar, porque ya se hizo una tradición hacerla en esa fecha, contamos con mucha adhesión, mucha cantidad de público y saben que se realizan en esa fecha en específico y nuestros productores, nuestra feria gastronómica que vamos a realizar, ya se están preparando para esa fecha, están invirtiendo también para esa actividad. Se espera que los trabajos de mejoramiento puedan estar finalizados en el mes de marzo del año 2012.